Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche de viernes, entrega del Resumen Noticias. ¿Cómo te va, Cassandra? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Kike. Un placer estar acompañándote. Como siempre, también un placer acompañar a nuestra audiencia. Cerrando la semana con mucha información. En una semana bastante intensa, así que sin pérdida de tiempo, arrancamos. En menos de una semana, una farmacia ubicada en Yenbu fue asaltada dos veces por la misma persona. Todo esto quedó grabado por las cámaras del local. Lavándose las manos y cumpliendo con las medidas sanitarias, el delincuente entró a la farmacia del barrio en Bocayatú como si fuera un cliente más. Pero al llegar hasta la zona de atención, mostró su cuchillo dando la voz a sal. La empleada del local no tuvo otra opción que colaborar y entregar todo el dinero que tenía en la caja. Apenas ocho días después, el mismo asaltante entró al negocio, pero esta vez con mucha más violencia, porque amenaza directamente con su enorme cuchillo a la cajera, que del susto empieza a sacar los billetes. La mujer que fue víctima de los asaltos confirmó que se trató de la misma persona, pero no pudo ver si tenía algún cómplice afuera del local. Los dueños de la farmacia esperan que la policía pueda atrapar a este temerario delincuente que se convirtió en el cliente fiel de los asaltos. La misma persona en las dos ocasiones que vino fue la misma persona. ¿Cuándo ocurrió el primer asalto? Fue un martes, no recuerdo bien la fecha, pero fue un martes y después en ocho días, la otra semana, al mismo día, fue martes al mediodía. ¿Practivamente a la misma hora? No, no, el primero fue de noche. Fue ya cuando estábamos encerrando el local y el segundo fue al mediodía. ¿No pudiste ver si estaba otro cómplice esperándole afuera? No, la verdad que no, porque la primera vez que vino, cuando estábamos a punto de cerrar, de lejos yo he visto que venía solo. Un comercio gastronómico en Alto Paraná es asaltado nuevamente. En menos de un mes recibe su segundo golpe con tan solo dos meses de operar. Es un comedor ubicado en la avenida Perú de Ciudad del Este, que se habilitó hace dos meses y fue hurtado en dos ocasiones. Esta vez llevaron un millón 500 mil guaraníes, una computadora portátil y dos tragamonedas. Dos hombres ingresaron al local y se tomaron su tiempo para llevar todo lo que había en el comedor. Rompieron los canastos, las cerraduras y la puerta corrediza para ingresar al local. Es el segundo robo en menos de 22 días. Un aproximado nomás es 22 días, ¿verdad? La verdad que ahora mi mamá se encuentra mal, porque es una luchadora, sacrificadora que día a día viene a trabajar en este local. Hace dos meses que ella montó este local para poder trabajar y subsistir un poco. Y ya ven cuál fue la situación, ¿verdad? ¿Qué llevaron esta vez? Esta vez llevaron lo poco que dejaron la vez pasada. Llevaron dos máquinas de tragamonedas, llevaron una nobu, una tele y dinero en efectivo que aproximadamente está entre los un millón, un millón trescientos mil guaraníes. Este miércoles rociaron a balazos una vivienda y un vehículo estacionado en el garage. Esto ocurrió, este llamativo hecho ocurrió en el barrio YP de Encarnación. Se trata de un vehículo de la marca Toyota que presentó 10 impactos de bala, propiedad de la dueña de la casa Claudia Itati Maidana Maidana. Según los vecinos del lugar, los mismos habían escuchado el ruido producido por el disparo continuo de armas de fuego, cuya cantidad exacta de disparos se desconocen. Los proyectiles fueron a impactar contra el vehículo mencionado y contra la vivienda señalada, registrándose solamente daños materiales. La pareja de la mujer es Simón Ramírez Ruiz, quien fue detenido por micotráfico en un operativo en la Senat en enero del 2019, siendo recluido en el Cerezo y beneficiado actualmente con prisión domiciliaria. En Itapúa, una mujer murió calcinada en medio de un incendio que consumió por completo su vivienda. El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves. Una vivienda ubicada en la zona de Villa Santa María, distrito de Santísima Trinidad, ardió en llamas esta madrugada y una vez más, dejando una víctima fatal. Se trata de Aurelia Núñez Duarte. Según los familiares, escucharon un grito de la hermana que estaba pernotando en su domicilio, ubicado en el predio de su terreno. Al salir a verificar, observó que la casa estaba en llamas. Cuando fueron a socorrerla, la misma ya se había desvanecido entre las llamas. Hasta el momento se desconoce cómo se habría originado el siniestro, si fue por un descuido o tal vez por un cortocircuito. Intervinieron en el lugar agentes de la comisaría 30 de esa localidad y el agente fiscal de turno, el abogado Walter Lugo. Él manifestó que adyacente a su vivienda hay otra donde vive su hermana mayor de edad y que presume, o sea, que él manifestó que su hermana tiene problemas mentales, sufre de trastornos mentales. Aurelia Núñez Duarte, paraguaya mayor de edad, y bueno, él vio arder en llamas la casa de su hermana y ya fue imposible salvarla. Lo que tomó intervención, lógicamente, la comisaría jurisdiccional, bomberos voluntarios, y ya fue imposible. Un tractocamión de gran porte ardió por completo en plena marcha. La carga que transportaba se perdió por completo. El conductor logró salvar la tracción delantera con una maniobra rápida. Ocurrió en el kilómetro 42 de la ruta cuarta General Eduvíges Díaz, tramo que une San Ignacio con Pilar. Un tractocamión proveniente de Loma Plata transportando algodón ardió en plena ruta y, sin embargo, el chofer apenas tuvo tiempo para salvar la cabina y lograr desprender el caballito de la carreta. Bomberos de San Ignacio llegaron al lugar, pero no hubo tiempo para salvar la carga. Hasta el momento se desconoce el motivo real que desencadenó en el siniestro. Cuando llegamos al lugar ya estaba prácticamente todo quemado ya, ¿verdad? Y procedimos a empezar con la extinción del incendio, ¿verdad? Posterior a eso tuvimos que solicitar una retropala, ¿verdad? Para poder realizar el enfriamiento, ¿verdad? Para remover y poder realizar el enfriamiento. Ahora, ¿totalmente se quemó el algodón o quiera la carga del camión? Sí, afortunadamente el chofer lo que pudo haber hecho es liberar el caballito, como le dicen, ¿verdad? Y lo que se incineró, o sea, lo que se pudo haber quemado fue tanto la carrocería, ¿verdad? Como el material que transportaba. Una unidad del transporte público de una empresa que hace el itinerario de Asunción, Puerto Elsa, se incendió sobre la avenida Rodríguez de Francia, en la zona del Mercado 4, y afectó a un local comercial. Cuatro compañías de bomberos voluntarios controlaron el fuego en el lugar. El siniestro se registró en la mañana de este viernes, en la esquina de la avenida Rodríguez de Francia y Capitán Figari, en la zona del Mercado 4. Se trata de un colectivo cuyo itinerario es Asunción y Puerto Elsa. Debido a que fue totalmente consumido por el fuego, no se identificó la empresa de la unidad del transporte público. El fuego se propagó por todo el bus, alcanzó el local comercial de la Agro Veterinaria Central, y quemó el cartel publicitario del mismo. Además, se extendió al tendido de cables de la zona. Cuatro compañías de bomberos voluntarios acudieron al lugar, incluida la del Mercado 4, y sofocaron el siniestro. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción también brindaron apoyo en las inmediaciones, pudiendo evitar la circulación en la zona de Rodríguez de Francia y Capitán Figari. Testigos afirmaron que afortunadamente los pasajeros y el chofer lograron bajar de la unidad siniestrada antes que el fuego consuma en su totalidad el bus. Cortocircuito. Cortocircuito. ¿Estás diciendo que es un vehículo del 2008? 2010, mantenimiento al día completo, seguro completo. Esto ya sucedió con la gente de Balcón, y ahora no sucedió con nosotros. ¿Y los pasajeros? ¿Esto tenía muchos pasajeros? ¿No tenía pasajeros? No, a esta altura ya no tenemos más pasajeros, se bajan todos en el mercado. Se bajan todos en el mercado. El chofer sintió algo que estaba quemándose, entonces se tuvo que apresurar, bajarse a ver, pero ya imposible, son 24 voltios, y el 24 voltios es rapidísimo, se quema. Bueno, aparte del transporte público, tenemos solamente la fachada que pudo afectar un poco, pero no llegó a afectar la parte interior, llegamos a registrar eso, no afectó. Llegamos al lugar y el transporte público está totalmente en llamas.